Música Vale, siguiente paso que sería Ya tenemos el local, lo tenemos controlado ¿Qué me queda? Asociarlo en un remoto Es decir, lo tengo en mi máquina Y quiero conectar este repuesto de óleo local Con uno que está en GitHub Vale Normalmente tenemos dos maneras de hacerlo Una es, si nunca había existido antes Yo que he hecho, lo he creado de manera local Y ahora quiero que se transfiera a GitHub O la otra solución es que Ya existían en GitHub Y yo quiero hacer un clone en mi máquina ¿Lo veis? Entonces, aquí tenemos la creación Aquí tenemos los pasos marcados Que habría que ir primero a GitHub Y creamos el repositorio en nuestra cuenta Y obtenemos la URI La URL del repositorio Y a continuación, ejecutamos este comando Que es Git, el comando remoto le añadimos Le tenemos que dar un nombre Este suele ser el normal Origin Y aquí ponemos la URI De nuestro repositorio que hemos creado antes Y ella se conecta con el remoto Y a continuación, si hacemos un push Origen menos menos sol Te sube todo al repositorio de GitHub Y ya lo tenemos conectado ¿Vale? La otra manera que será para otros repositorios Es Ya está en GitHub Y lo quiero crear en mi máquina Igual que lo que está en GitHub Entonces eso es clonar Y es más sencillo Simplemente Vais y ejecutáis esto GitClone Y le ponéis la URI tu repositorio Y te lo crea en tu máquina Vosotros ahora vais a probar Este de aquí arriba Porque ya tenéis Un repositorio local Que habéis creado vosotros Y lo queremos conectar con GitHub ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Que aparecen en juego Ya las ramas remotas Las ramas remotas Conceptualmente no aparece nada nuevo Pero ya como hay otras ramas remotas Hay un poco más de lío Con todo este movimiento ¿Vale? Veis que las remotas Me las voy a poner aquí Que son de tipo Origin Barra Develop Por lo tanto esta es la rama remota De la local Que es de desarrollo ¿Lo veis? Esta será la remota De la local 22 Las ISOs se pueden subir O no Eso también es un poco de decisión ¿Vale? Yo prefiero que las subáis Porque así os tengo Todavía más fácilmente controlados ¿Eh? ¿Lo veis? Vale ¿Qué va a ocurrir aquí? Imaginaros que Yo estoy en el ISO 21 ¿Lo veis? ¿Lo veis? Y Lo quiero cerrar Mi local ¿Veis dónde está? Está aquí ¿Vale? Y lo quiero cerrar ¿Veis lo quiero hacer? ¿No? Vale Entonces la pregunta es ¿Qué tendría que hacer Para cerrar esto? Hago un fetch Y me encuentro con este panorama ¿Qué tendría que hacer yo Para cerrar esto? Fijaros Lo primero ¿Veis que el remoto Y el local No están sincronizados? Yo realmente Solo puedo trabajar Con locales No me fusionéis Este con este de aquí Que se podría hacer Pero vamos a trabajar Con locales No locales Contra los remoto Directamente ¿Vale? Pues Si yo veo Que mi desarrollo local Estaba aquí Y ahora está aquí En el remoto ¿Qué tengo que hacer? Actualizar antes de nada Mi desarrollo local ¿Vale? ¿Qué haría? Activamos este de aquí Y lo tenemos que subir Aquí arriba Y mi pregunta es ¿Con avance rápido O no? ¿Qué pensáis? Siempre 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 Con avance rápido Porque yo no quiero Modificar nada Siempre quiero actualizar Mi rama Es muy sencillo Marcamos Y aquí lo dice Cambiamos a desarrollo Y mezclamos Con origen develop Y ya está ¿Esto qué es? Un avance rápido Lo va a hacer ¿Lo veis? Una vez que ya está aquí arriba Ya trabajo como siempre Como siempre he trabajado yo Ya me olvido de lo remoto Porque ya estoy sincronizado ¿Entonces qué hago? Pues como veo Que el local Es distinto A donde yo había partido ¿Lo veis? Como es distinto A donde yo había partido Por lo que hago Primero Activo el ISU21 Me mezclo Me mezclo Desarrollo Dentro de mi ISU21 ¿Vale? Veo Resuelvo conflictos ¿Y cómo lo cierro? Pues ahora Activo desarrollo Y me mezclo Con desarrollo Sin avance rápido Siempre que es el ISU Con desarrollo Sin avance rápido No avance rápido Porque cuando yo voy a meter Fíjate Que yo partía Este es el desarrollo Que yo tenía actualizado ¿Lo veis? Yo hice aquí Vengo a trabajar Hice una aportación parcial Seguí trabajando ¿Qué ocurre? Que me di cuenta Cuando hice un FES Que el remoto Había avanzado Por su cuenta Entonces Este código Yo no sé si es compatible Con el mío A lo mejor hay conflictos Entonces ¿Qué tienes que hacer? Para evitar problemas Si tienes un problema Quiero que me toque mi rama No en desarrollo ¿Qué hago? Cojo este commit Y me lo mezclo a mí Y si veo Que hay problemas Ahí decido Y vale Pues problemático Aborto Bueno Me puedo tirar horas Pero porque el desarrollo No lo he tocado Y una vez que ya veo Que no hay problemas Ya lo meto a desarrollo ¿Vale? Por eso primero Es Meto el ISU21 Activo ISU21 Y meto desarrollo Dentro del ISU21 Y cuando no hay problemas Hago lo otro Bueno Diferencia Cuando hago esto ¿Qué es lo último Que tengo que hacer? Subir desarrollo ¿Lo veis? Porque claro Si yo lo dejo En desarrollo local Y me voy a mi casa Nadie ve Mi avance Este delicado ¿Qué hay que hacer lo último? Subir la rama de desarrollo ¿Y qué hacemos? Se actualiza El repositorio remoto No hay nada más ¿No se pone origin Barra de veloz? Cuando haces push No Get push Origin de veloz No se pone barra Aquí en merge Me suena que sí Lo hice de memoria Y ahora me haces dudar ¿Vale? Supongo que sí Estará bien ¿Vale? Por ejemplo En este caso Yo estoy aquí ¿Qué significa? Que yo he avanzado Si yo me voy Si ahora me levanto Y me voy Nadie va a ver Mis cambios Porque aunque yo Lo tenga en desarrollo Como no lo he subido Nadie lo puede ver ¿Lo veis? Está despiste Entonces Hay que subir desarrollo Vale Pero dices Pero si yo subo desarrollo ¿Qué estoy haciendo? Una fusión Entre desarrollo local Y desarrollo remoto ¿Lo veis? Entonces GitHub Si hace fusiones Si es avance rápido Si no puede hacer avance rápido Te rechaza Dice No lo puedes hacer Porque GitHub Solo sabe hacer avance rápido Entonces Si alguna vez os pasa Que intenta subir desarrollo Y de pronto te rechaza Dice Vale Voy a hacer un fetch A ver que ha pasado Porque puede Que claro Que desarrolle El remoto No esté aquí Está por otro lugar Ya Ya no puedo subir ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces GitHub Solo sabe hacer Si es avance rápido Por lo tanto Esto solo se puede hacer Si va a haber un avance rápido Si no No ustedes dejará hacerlo Porque los commits Se crean en local Nunca en remoto Directamente ¿Vale? Bueno pues Os dejo aquí los comandos Y os dejo este Que a veces es útil Para arreglar cosas Pero veis este simbolito Lo que significa ¿No? ¿Lo veis o no? Está muy pequeño Peligrosísimo Eso es Subes Y fuerzas Y con lo que significa Forzar es Me da igual El código que tuviera Que me lo cargo Y pongo mi código Y machacas el anterior Entonces Solo se va a hacer esto Si realmente sabe Lo que estás haciendo ¿Vale? Esto de forzar Solo lo vamos a hacer nosotros Con rama master De producción Porque yo paso De una release A la siguiente release Y ahí lo voy a forzar Entonces aquí tenemos La release Imagínate Que yo estoy aquí Y es muy metódico ¿Eh? Quiero liberar el código Estamos en producción Este digo Está en desarrollo Quiero liberar ¿Qué voy a hacer? Fijaros Lo primero Me creo una rama Que es la de liberación Yo voy a liberar La versión beta Guión 1.2 ¿Vale? Me da igual que libere esta O la release La que sea Siempre es igual ¿Vale? Lo importante La rama tiene Dos dígitos ¿Eh? No lo olvidéis A continuación Voy a preparar La liberación ¿Qué tendríamos que hacer? Ir al PON Y editarlo Porque ahora ya El PON tendrá 1, 2, 0 Snapshot ¿Os acordáis? ¿No? Y hay que cambiarlo ¿Vale? He cambiado el PON Y tengo que hacer un commit ¿Vale? Realmente aquí haría Todos los cambios Que necesito De momento Solo sabemos Solo queremos Hacer este cambio Y a continuación Vale Pues ya hemos hecho commit ¿Y qué hacemos? Subimos la rama Esta Al repositorio Para subir Para subir Por Gipus Origin Y el beta Ya hemos subido Normalmente La rama release Vamos a ver Que el repositorio De Travis Lo está supervisada Entonces va a lanzar La rama Con todos los tests Y nos esperamos A que todo esté en verde Cuando ya esté en verde Y vale Doy por buena La liberación ¿Qué hago? Me creo una etiqueta Y la etiqueta Se crea Pues así Gipta Que es una etiqueta Menos a Que viene de añadir ¿Vale? Y pongo el nombre De la etiqueta Que es Versión 1, 2, 0 Y ya pongo Los tres dígitos Guión Beta Y le pongo un mensaje A la etiqueta Que yo quiera ¿Vale? Creo la etiqueta La etiqueta También hay que subirla Se sube igual Que si fuera una rama Pues Gipus Origin Y el nombre de la etiqueta Que es este el nombre Lo veis Y la subo En cuanto la subes Github Reconoce Que es una etiqueta Y ya te pone Como en la página web Como que hay Una release liberada ¿Vale? A continuación Si yo quiero Que esto vaya a producción No basta Porque Lo he preparado Pero todavía no ha salido A producción ¿Cómo lo voy a hacer Para salir a producción? Borro la rama master Donde estuviera Y la creo En esta posición En donde estuviera La etiqueta Es decir Borro la rama master Que estará por aquí abajo Y la creo aquí arriba Y una vez creada La subo forzada ¿Vale? Y el momento que subes Esto forzado Ya salta producción Porque eso sí Lo reconoce Travis Y Travis Se conecta con Heroku Y lo despliega En Heroku Es ese momento Del despliegue Se hace con este comando ¿Vale? A continuación Que me queda Cambiar a la desarrollo Otra vez Y ahora que ha pasado Que si yo le doy una versión Ya estoy trabajando Para la siguiente versión ¿Verdad? Entonces es Edito el Pong Y Pongo la siguiente versión Que voy a trabajar Pues si he liberado La beta 1.2 Ahora voy a trabajar Para la beta 1.3 1.3.0 Entonces tendría que ir al Pong O tal O voy a trabajar Para 1.3 En el Sot Lo que yo decida Trabajar en ese momento ¿Vale? ¿Lo veis? Y aún con mid Subo desarrollo Y ya he preparado La siguiente versión Que es esta situación De aquí ¿Vale? Por ejemplo Veis que estaba en este punto Quería liberar código Me creo la versión De la release O de la beta Que es este ejemplo Creo la versión Cambio el Pong Hago el commit Y la libero Por eso Master está aquí Ahora ¿Vale? Perdón Y ahora Cambio el Pong Pago a la siguiente versión La 1.3 Y me paso aquí Y ahora trabajo Todo para la 1.3 Porque la 1.2 Ya está cerrada Y ahí no la puedo volver a tocar ¿Qué voy a tocar aquí? Solamente errores Y pasará la 1.2.1 1.2.2 Pero esta no se puede mejorar Solo se puede arreglar bugs Para mejorar Ya tengo la 1.3 Una pregunta ¿Qué ventajas tiene Hacer lo que hiciste? Eliminar la rama Master Y subirla a la fuerza Que mezclar la rama de release H Master Porque puede ser Que la rama Master Está en otra release Imagínate que la rama Master Está en release 1.2 Y ahora vas a liberar La 1.3 El año pasado Vi que hay gente Que como no detectaba Si se podía hacer o no Avance rápido Me la fusionó Y entonces fusiona La versión 1.2 Con lo que conlleva Con la 1.3 Y se desmonta Un follón impresionante Porque encima te dice Conflicto en el Pong Aquí pone 1.2 Y 1.3 Y ahora ¿qué hago? Conflicto en este Y claro Salía un conflicto Por todas partes Entonces Si Evidentemente Si pasas de la 1.2.0 A la 2.1 Yo sí que hago avance rápido Pero yo sé cuánto se puede hacer Cuando no Ante la duda Prefiero que la borréis La creáis Y la fordáis Y así nunca te equivocas Ok Cuando tenga más experiencia Entenderás Porque claro Si de esta pasas a 1.2.1 Se puede hacer avance rápido Claro Pero si yo libero la 1.3 Y quiero pasar de la 1.2 A la 1.3 No se puede hacer avance rápido Te va a crear un commit Y como se te ocurra Hacer una fusión La hemos fastidiado Es verdad Vale Entonces Este año lo cuenta así Que creo que dará menos problemas Vale Y queda ahora es Liberamos la 1.2 Y ahora se produce un error ¿Lo veis? Aquí dice la secuencia de comandos Se produce un error ¿Qué hago? Pues me creo una rama ¿Qué rama? Book 23 Por ejemplo Cojo la rama Y esta funciona Como si fuera un issue Yo creo la rama Book 23 Modifico lo que tenga que modificar Y fusiono Con la rama de La liberación Que era beta 1.2 Y una vez fusionado Libero la siguiente versión Repito el proceso La siguiente versión es La 1.2.1 Por eso creo ya Etiquetas ¿Dónde estás? Este es el proceso Igual que si fuera un issue Con desarrollo Pero en este caso Es book con release O con la rama de liberación Y una vez creado todo esto Libero como lo he dicho antes Que era una etiqueta Cambio master Subo master Y hago todo el proceso Y así liberas Cuando una versión Hay un error Pasa aquí ¿Veis el gris? El gris son las etiquetas Esta es la etiqueta Beta 1.2.0 Y esta es la etiqueta Beta 1.2.1 ¿Vale? Y esto Y esto Si vais A Github ¿Cómo se ve? Pues fijaros Yo aquí veo A la parte derecha Veis las releases Que tengo liberadas Este es el código mío De la asignatura ¿Lo veis? Pues si vas aquí Veis la release Si vas aquí Vas a ver Todas las releases Que se han liberado ¿Vale? Yo normalmente Libero una release Por cada año De curso Pronto aquí tenemos La release Aquí tendríamos la release Yo liberé el año pasado 19-20 Entonces aquí está el código Que yo utilicé el año pasado Si vas a anterior Tengo el código Utilicé hace dos años Y aquí está el código Utilicé hace tres años Entonces cuando tú vas a una release Fijaros que Al liberarla Puedo recuperar el código ¿Veis que me pone aquí? Código fuente Te puedes liberar el código Le puedo subir Y solamente subo Las transparencias aquí De las que utilicé Y aquí tengo la release ¿Vale? Cuando tú subes Tienes solamente Esta parte Que yo que puedo hacer Coger editar Y le adorno Lo que he hecho es adornar Métele características Y demás Para que quede como más chulo La liberación Si no solamente Vosotros veréis esto Nada más ¿Vale? Pero tú coges una de estas Y te dice Aquí a la derecha Editar la release Y al editarla Te pone todo el contenido Y le puedo añadir Contenido Subir ficheros O lo que yo quiera hacer con ello Gracias por ver el video Gracias a todos